¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues ya estamos aquí nuevamente con los amigos de Tele10 y con un nuevo programa que, bueno... ¿Cómo se llama el programa? No te duermas. No te duermas, sí, es que ya sabes, no te duermas, se despierta, no sé si como unas cachetaditas o a ver cómo, pero no te duermas. Y no vas a comprar un café, vas a ocupar prender tu televisión y vernos porque cada viernes estaremos aquí y tendremos grandes invitados. Claro que sí, ¿sabes que va a haber música? Sí, va a haber música, por ejemplo, el día de hoy estará la banda Ráfaga. Bueno, también tendremos invitados a unos amigos, a Pepe. Claro que sí, de hecho, sí, a José Luis, también está Giovanni y también una chavita que, pues, ya anda echándole ganas, ¿no? Sí, a Marifer, le vamos a dar chance de que se destaque aquí. Hace falta que esté alguien, guapa, está guapa, ¿eh? Y bueno, tenemos dos líneas, dos teléfonos, uno blanco y uno rojo para que nos llamen y, bueno, pues, que nos pidan qué onda, qué quieren que hagamos. Qué bueno que dijiste que hay teléfonos porque dijiste dos líneas. Sí, tenemos líneas. Dos líneas, sí, llame, no, llame ya. Llame ya, 0900-254-321. Pues este es nuestro programa, así es que no te duermas y aquí nos vas a ver todos los viernes a las 9 de la noche, después del noticiero. Aquí en Tele10. Y bueno, pues, el día de hoy tenemos grandes sorpresas. Tenemos una noche musical con la banda más importante y de las más pioneras aquí en el Estado de Nayarit. Claro, que sí que no pudo venir, pero entonces se dejó venir la banda Ráfaga. No, no es cierto. Sí, invitamos a Julián Álvarez, pero no vino. Bueno, tampoco pudo venir, pero aquí está la banda Ráfaga, después de unos cuantos años. Sí, después de 22 años aquí los tendremos y bueno, pues aquí vamos a estar todos los viernes, depende del presupuesto. Pues sí, si es que nos dejan, así es que aquí vamos a estar. No te duermas. No te duermas porque ya empezó lo bueno y la noche va a valer la pena todos los viernes aquí en Tele10. Ahí está. Tele10 presenta Muy buenas noches. Hoy estrenamos No te duermas. En la música, el orgullo de Nayarit, la internacional banda Ráfaga. Continuaremos con el show de Tim y Tolón, corregido y aumentado. Platicaremos de temas de Ultratumba sobre el Panteón de la Cantera. Tendremos una clase muy peculiar sobre la lengua huichol. Además, pare oreja o háblele a su marido. Un especialista nos habla sobre la impotencia sexual. No te duermas con José Luis González. Muy buenas noches. Así con este ambiente iniciamos No te duermas. Un sueño para nosotros. Algo que hemos preparado con todo el corazón. Y por eso hemos tenido el día de hoy. Vamos a tener invitados de lujo como lo es banda Ráfaga. Y con quienes vamos a iniciar con un éxito que ya está sonando en la radio. Medias negras. ¡Bravo! Y ándele, compa. Esta es la Ráfaga, poste, solito. Primero que miré, no más al cruzar la puerta, un hermoso par de piernas cubiertas con medias negras. Desde el banco de una barra lanzaba miradas tiernas. Prometiendo con sus ojos noches de pasión eterna. Una mujer extraña se veía cara a su ropa. Me acerqué y le dije hola, puedo invitarte a una copa. Ella dijo al cantinero, un champaña por favor. Y yo dije a mí un tequila, pero que sea del mejor. Ella llevaba medias negras, eso bien me acuerdo yo. Cuando le dije bailamos, dijo claro, ¿por qué no? Su cuerpo pegado al mío, la sangre me alborotó. Y después de dos canciones, en la boca me besó. Y al ataque, Ráfaga. Ahí en un hotel de paso, las medias negras volaron. También volaron mis ansias y en su cuerpo aterrizaron. En sublime comunión, nuestros cuerpos se juntaron. Quisimos amarnos más, pero las fuerzas nos faltaron. Desperté como a las nueve, no sé a qué hora se marchó. Solo hallé las medias negras que me dejó en el burón. Le he buscado en aquel bar, pero ella nunca volvió. Me dejó sus medias negras, pero mi alma se llevó. Así es, y como hoy estamos de estreno, pues también estrenamos cápsulas. Así que estén muy atentos porque fuimos a una veterinaria para conocer más sobre estos pequeños. No soy yo, es este pequeño. Es Bonnie, es un schnauzer. ¡Ey, carrilla! Es un schnauzer, un hermoso perro. Y pues bueno, como ya lo dijo mi amiga Marifer, hay una cápsula excelente que puede visitar una veterinaria. Sí, ¿verdad? Así es, la veterinaria OP. Está muy padre. Así es que van a ver perritos hermosos. Y aquí les dejamos con esta imagen a este schnauzer que es una belleza de perritos. ¿Sale? Vamos a la cápsula. Aquí en No te duermas. Hola, ¿qué tal a todos nuestros amigos de No te duermas? El día de hoy estamos en la veterinaria OP. Vamos a conocer un poco más del cuidado de nuestros animales. Levanta la pata para hacer pipí. Y bueno, ya estamos dentro de las instalaciones de la veterinaria OP. Estamos con nuestra amiga Monserrat Rodríguez. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por venir. Y bueno, como estamos viendo en este momento, pues ya están haciéndole el baño estético. Ajá, un servicio de estética, Karen. Muy bien, y a ver, cuéntanos, ¿en qué procedimiento lleva todo este baño? Mira, el servicio de estética lo que te incluye es el baño, el corte de pelo, drena de glándulas tanales, que a veces nosotros como higiene en casa nunca lo practicamos y los perros chiquitos siempre lo necesitan. Limpieza de lagrimales, corte y limado de uñas, limpieza de oídos y bueno, se dejan súper monos, se les ponen moñitos, paliacates, perfume, se les pintan las uñas, todo lo que te imaginas. Entonces, el baño consiste en tres etapas, primero se corta el pelo, se desenreda, después se pasa a baño, nosotros bañamos con agua tibia siempre, y después es el secado, es secado igual con aire tibio y se retoca, otra vez se le vuelve a hacer el corte para que quede parejito y ya se detalla. Muy bien, ¿y cada cuánto tiempo recomiendas que se haga este baño? Cuando son perros de pelo largo, se recomienda por lo menos cada mes. Muy bien, pues a continuación vamos a conocer un poco de las vacunas y seguimos con más a quien no te duermas. Y bueno amigos, estamos con el pequeño Elvis, ahorita vamos a ver cómo lo vacunan, así que cuéntanos, Monse, ¿qué estás haciendo? Mira, el proceso de vacunación es muy importante, que el perro esté completamente sano, cuando nosotros vacunamos lo que estamos haciendo es inocular el virus en el cuerpo, entonces lo que queremos es que el cuerpo responda como si tuviera un proceso infeccioso y cree los anticuerpos específicos contra esa enfermedad. Las indicaciones de la vacuna son, después de la vacuna igual que los niños pueden tener un poquito de fiebre, un poquito de malestar, es normal, no pasa nada. Con la lengua afuera para sonreír, es un amigo lo que buscas al crecer, si el perro tu amigo puede ser. Nosotros les agradecemos mucho que hayan seguido esta cápsula, muchísimas gracias Monse, ¿nos recuerdas los datos? Estamos en clínica veterinaria OP, en fraccionamiento Castilla, avenida Los Tauces, número 168. Muy bien, nosotros continuamos, recuerda, no te duermas. Bueno, pues ya conocemos ahí una opción para llevar a las mascotas a que les hagan su corte de pelo. ¿Y qué más, Marifer? ¿Qué más se puede hacer ahí? Bueno, pues muchísimas cosas, de hecho tenemos regalos para todos los que se comuniquen con nosotros. Y bueno, como ven a Bonnie, pues ya les falta una vacuna, así que tenemos dos vacunas antirrábicas y también un servicio de estética para todos los que nos escriban ahí en nuestra página. Los primeros que nos escriban en la página de Facebook de No te Duermas, que es como nos encuentran. Y muchas gracias por estarse comunicando, también nos pueden mandar ahí mensajitos en el Facebook. Nos llamó María de la Luz Cortés, felicidades a Tele10, dice por este programa de No te Duermas con música. Y también ver a esta pareja de Tilini y Tolón, gracias por darnos diversión. Así es, y también a Verónica Sánchez, dice un gusto ver de nuevo a José Luis González en pantalla. Muchísimas felicidades. Te quieren, viejón, te quieren muchísimo. Aquí también dice, ya se bajó Bonnie, ya se fue. La señora Esperanza se comunica. Nomás oyó mi nombre y se fue. La señora Esperanza López dice, felicito por invitar a la banda Ráfaga. Muy buena banda. Sí, banda Ráfaga, internacional banda Ráfaga. Y espero que los inviten más seguido. Un buen programa, no te duermas. Invítenos más seguido, por favor. Claro, con gusto, banda Ráfaga. Son los padrinos el día de hoy, compadre. Va a haber patadita de la suerte, va a haber un poquito de juego, diversión con ellos más a ratito. Van a comer este cocodrilo. Ah, no es cierto. Ah, no es cierto. Reparán ahí algo, ¿no? No, se va a poner súper bien. Aquí está la señora Esperanza, gracias por comunicarse. ¿Con qué vamos, José Luis? Vámonos a una pausa y regresamos rápidamente. Llámenos 210-45-00. Estamos de regreso en No te duermas y pues tenemos todavía muchísimo de qué hablar el día de hoy. Y tenemos invitado especial, un tema que podría también causar controversia. Se va a tratar de impotencia sexual el día de hoy. Por eso hemos invitado a un especialista, al doctor Antonio García. ¿Cómo está, doctor? Bien, muchas gracias por la invitación. Recuerdo cuando iniciaste... En otro programa, ¿verdad? En otros programas, también aquí en el canal del gobierno. Te felicito por el programa, le ofrecito a toda la producción, excelente. Y qué bueno que nos invitaron. Sí, muchas gracias por tener la disponibilidad también de venir. Hablar estos temas que de repente son complicados, ¿no? Para tratar con la pareja. Sí, fíjate que son unos temas que todavía son tabú en la sociedad, pero estamos tratando de romper con los tabús. Estamos tratando de que la gente tenga una vida sexual plena. Si una gente tiene una vida sexual plena, va a tener una vida social, una vida empresarial, una vida familiar y una vida en cualquier aspecto muy plena. Y la vida sexual es lo más importante, sobre todo para los hombres y también para las mujeres, porque siempre que el paciente empieza a tener problemas de disfunción eréctil, porque hay que recordar que los hombres arriba de 40 años, de cada dos hombres, uno ya está empezando a tener problemas de disfunción eréctil, algún grado de disfunción eréctil. ¿Cómo darse cuenta? ¿Cómo empieza este problema? Fíjate bien, si tú tienes más de 40 años y te empiezas a ver que la rigidez de la erección de tu pene no es suficiente para tener una relación adecuada para la pareja, ahí estás teniendo un problema de disfunción eréctil. Y para eso traje yo un pequeño simulador donde vamos a ver la capacidad de rigidez que puede tener un pene. Cuando el paciente tiene entre 20, 18, 25 años, su erección es extremadamente firme, extremadamente firme, aquí lo pueden ver. Cuando el paciente ya entra arriba de los 30, 35 años, hay que recordar que la juventud se pierde a los 35 años. Y la energía y varias cosas. Y empieza a ver un poco de pérdida en la rigidez, en la fuerza, en la dureza de la erección. Después de los 40 años de dos pacientes, uno puede tener ya un grado de disfunción. Ya el paciente empieza a tener una rigidez bastante débil o ya el pene completamente blando. Cuando el paciente tiene arriba de 40 años o menos, puede tener, ahí tenemos pacientes de 20 años, de 25, de 30, que están teniendo mucha debilidad de sus erecciones de este nivel. ¿A qué se debe, doctor? ¿A qué se puede deber? La mayoría de los casos, el 50% de los casos de este tipo de problemas son problemas vasculares. Gente que fuma, sedentarismo, colesterol, triglicéridos, diabetes y malos hábitos alimenticios. La mayoría de las veces. ¿Hay una forma de prevenirlo? Claro, llevando una vida sana, no fumando, alimentándose sanamente, hacer ejercicio aeróbico y no tomar drogas, no tomar alcohol, no desvelarse. Una vida sana realmente. Y para quien ya tiene el problema, ¿cómo tratarlo también? Para el que ya tiene el problema, pues los invitamos a que acudan con su urólogo, que acudan con un especialista, para que podamos darle, ofrecerle un diagnóstico, el por qué y poderle dar un tratamiento adecuado. Porque recordamos, nada más el 50% es por lo que te comenté. Otra parte puede ser por problemas psicológicos u otra parte por otro tipo de enfermedades que también estén afectando la erección y la vida sexual. Bueno, pero ¿ya hay pastillitas también? Sí, claro, es una de las opciones. Las pastillitas pueden ser una opción, pero puede haber otras opciones que no necesariamente sean pastillas, sino que de otro tipo de alternativas de tratamiento que nosotros tenemos a la mano. ¿Son recomendables o no? Las pastillas, hablando de Viagra y todas las opciones que existen. Sí, siempre y cuando el paciente sea candidato a ese tipo de tratamiento, claro que es recomendable. No es cierto que afectan el corazón, no es cierto que se para el corazón y no se para lo otro. Pero sí funcionan, son confiables, hay millones de pacientes, millones de pacientes en el mundo que lo han tomado y que tienen resultados satisfactorios. No es la única opción, pero sí es una muy buena opción. Lo mejor es ir al doctor, ¿no? Lo mejor es acudir siempre con un especialista. Lo mejor siempre, primero es prevenir. Su servidor, el doctor Antonio García, de la clínica siglo XXI, siempre ha estado a favor de la prevención. Vamos a tener prevención. Si no queremos llegar a esto, no hay que fumar, no hay que desvelarnos, no hay que estar obesos, hay que hacer ejercicio y comer sano. Es mejor prevenir que curar. Es más económico prevenir que curar. Y siempre que lo quieran operar, pide una segunda opinión, su servidor es experto en segundas opiniones. Sí, en segundas opiniones. Cuando tiene uno el problema, llega el doctor, ¿qué es lo primero que usted les dice? No, bueno... ¿Qué es lo primero que hace? Hay que ver el paciente, si es un paciente joven, un paciente de mediana edad, un paciente de la tercera edad. Nosotros como médicos aprendemos una cosa que se llama el insight. El insight es el primer contacto con el paciente, el rapor, es la comunicación que vamos a mantener con ellos. Hay que ver, el paciente muchas veces llega comentándote otra cosa. El paciente llega diciéndote que le duele aquí, que le duele acá, que está orinando mal, que está orinando bien, que le ardió por aquí, que le ardió por allá. Después de una hora de entrevista, te das cuenta que su problema real por el que fue a consulta con un urólogo es por impotencia sexual. Entonces, nosotros tenemos que ser lo suficientemente cuidadosos para estar viendo y tratando de analizar cuál es el problema que el paciente quiere en realidad detallarnos para nosotros darles una solución. Muy bien, entonces, que acudan a la clínica donde usted se encuentra. Que acudan a la clínica siglo XXI, tenemos un estudio especial, un estudio que nosotros aprendimos a hacer en Estados Unidos para ver cuál es la causa, si la causa es de origen vascular o de otro tipo de origen, para ver si su problema de la erección, cuál es su mejor solución, para ver primero cuál es el diagnóstico, cuál es su mejor tratamiento y qué tipo de tratamiento darle. Y contamos con todos los tratamientos, desde pastillas, inyecciones, geles, cremas, de todos los tipos de medicamentos, están al alcance de la mano, todo lo que hay en Europa y en Estados Unidos, lo tenemos aquí con su servidor, el doctor Antonio García. Y bueno, el día de hoy está con nosotros nuestro amigo Héctor Colosio, una noche muy especial, un atuendo muy especial, así que adelante. No, pues gracias por la invitación, amiguita, aquí a tu primer programa de No te duermes. Y bueno, Héctor, platícanos qué es lo que tú haces. Bueno, pues ahorita, hoy en día, pues acabo de, hace unos meses, acabo de concluir la profesión de lo que es un asesor de imagen pública. Entonces, este tema de asesor de imagen pública abarca todo lo que encierra a una proyección, a lo que es, como en tu caso hoy, por ejemplo, que te vemos que eres muy guapa, muy ad hoc al evento que estamos viviendo. Y pues esto va enfocado a la gente que está en el campo del deporte, artistas, conductores, políticos y sociedad en general, que quiere cambiar. Ahora sí que lo que se pueda, ¿cómo te puedo decir? Este, los defectos, ocultarlos y las cualidades, resaltarlos. O sea que lo que tú nos dices es cómo podamos resaltar lo que tenemos, con lo que nacimos, ¿no? Por así decirlo. Así es, o sea, lo que se pueda, así que ahora, como te lo dije hace un momento, cambiar lo vamos a cambiar. Y lo que no, lo vamos a ocultar. En este caso, por ejemplo, pues cada uno de nosotros nos, nos, este, vamos a ir, este, descubriendo. Porque cada uno tiene un tipo de rostro, un cuerpo y vamos a ayudarlos a encontrar lo que mejor nos favorece. Desde un color, de un maquillaje, el color de cabello y lo que nos favorece en colores en nuestro vestuario. Perfecto. Y bueno, para todos los que estamos en casa, a ver, danos algunos tips para esta temporada, pero sobre todo para cuidar mucho nuestra imagen. Pues sí, ahorita más bien, este, esto va enfocado más bien a hacer un estudio en lo, en lo personal. Ok. Para que a cada quien ayudarlos a, a encontrar lo que mejor les favorece. Ahora sí que en la escuela nos decía la maestra, mira, todos los colores te los puedes poner, lo que nos favorece de aquí para arriba y lo que no nos favorece de aquí para abajo. Entonces en esto vamos a encontrar desde el corte de cabello, el maquillaje, para hacer ese, ese, empezamos con ese cambio de acuerdo a lo que, a la estatura, al, 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 bueno, vamos a decir, al tipo de rostro, que son rostros cuadrados, redondos, ovalados, triangulares. Y es donde vamos a ayudarle, tanto como al hombre o como a la mujer, a encontrar este, lo que mejor nos favorece. En el caso de la mujer podemos usar muchos trucos, que son los accesorios, los, el cabello, el maquillaje, ahí con ella sí podemos ayudarla mucho. En el caso del hombre también, que son la barba, el corte de cabello, cuellos, corbatas, mascadas, una serie de cosas que podemos ayudar para que modifiquen mucho su, 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 su rostro y algunas cosas del cuerpo. Muy bien, pues amigos de No te Duermas, Héctor va a estar con nosotros durante todos estos programas. El día de hoy solamente traemos una pequeña introducción, pero por supuesto, recuerda que puedes seguirlo a través de qué, alguna red social, teléfono. Pues ahorita por el momento estoy, pues en el Facebook, estoy como Héctor RP Colosio, y pues en mi teléfono, pues es el 311-260-5624. Muy bien, pues aprovechando la oportunidad, recuerden que Paulinis tiene la nueva marca que es Mabela para todos ustedes, y nos vamos a continuación con más música. El orgullo le presumo a mis amigos, que me vale lo que pase con tu vida. Hasta pongo al mismo cielo de testigo, pero contigo no me sirven las mentiras. Es verdad que no me faltan los tequilas, pues me encanta con beber con tus recuerdos. Es verdad que aún conservo tus cobijas, pues si las floscas me visitas un día de estos. Y te voy a esperar, mientras existan meses en el calendario. No te voy a negar, que te lloro, por ahí debes en diario. Y me sobra dolor, para llorarte 25 horas al día. Es que mi corazón no ha podido olvidarte todavía. Y aunque tú no lo creas chiquita, mi corazón no te ha olvidado. Aunque veas desangrándose mi pecho, por favor no te preocupes por mi vida. No te fijes si es que todo muy bien borracho, como me curan las heridas. Y te voy a esperar, mientras existan meses en el calendario. Y me sobra dolor, para llorarte 25 horas al día. Es que mi corazón no ha podido olvidarte todavía. Banda Ráfaga, que nos acompaña el día de hoy, la Internacional Banda Ráfaga. Y estamos muy orgullosos de tenerlos aquí. Vamos a hacer una pausa, mientras usted se comunica al 210-4500. No te duermas. Continuamos en No te duermas. Recuerda el número telefónico, 210-4500. Y en el Facebook nos puede encontrar así, No te duermas. Apenas tenemos menos de 100 seguidores, pero es el primer programa. Entonces yo creo que pronto estaremos aumentando. Y sobre todo con los invitados que tenemos el día de hoy, que nos acompaña. Como nuestros padrinos, Tilín y Tolón. Muy buenas noches. ¿Dónde se han metido? No, ¿dónde se han metido? Es de todos. No, ya neta, pues el programa es de la de José Luis, pero mira qué padrinos y qué patadita le vamos a dar. ¡Híjole! ¿De cuál calza? Del Patorce. Del Patorce. ¿Dónde compran esos zapatos? Ahí, en Patalambia. ¿Ahí? ¿En Patalambia? O sea, no pasa nada. ¿Dónde se han metido? Yo me acuerdo hace 15 años. Déjame te digo algo. Te podemos decir dónde hemos estado, pero dónde nos hemos metido. ¿Dónde han estado? Aunque sea de noche, pero no te podemos decir. ¿Y dónde han estado, pues? ¿Trabajando? Estado de Oaxaca, Estado de Chiapas, Estado de... Fíjate que, bueno, así vamos a aprovechar la pregunta para decirte que en Guadalajara hay más de 20 mil payasos. Y seguido vamos a hacer shows a la Ciudad de Oaxaca, habiendo tantos payasos allá, hemos ido a la Ciudad de México, al Estado de Sinaloa y, bueno, ya muchas más. Pero normalmente aquí estamos, Tepic y, bueno, pues... ¿Dando show en fiestas, en eventos? En eventos. Todo tipo de eventos, ¿eh? Todo tipo de eventos, sí. Despedidas de solteras, divorcios. Ah, ¿también? O sea, no nomás show infantil también. No, ahora ya manejamos el show para adultos. Es muy sano, pero está muy divertido. Y, bueno, pues, también con mucho cariño y respeto a los niños y a los papás. Tenemos show para todas las edades. Para todos, para los adultos también. También. También, porque está divertidísimo. Resulta que el papá nunca tuvo payasos, ¿por qué no? ¿Por qué ahora no? Sí, está funcionando, ¿no? De repente está llegando esa idea de poner en las despedidas de soltera unos payasitos y piensan en Tilín y Tolón. Gente, que ahorita lo más común es que vamos a los cumpleaños. Ay, papá cumple 50 años, llévale payasos. ¿Sí? Sí, y se pone muy padre. ¿Y dónde los puede uno encontrar? Ahí, en la casa. Ahí estamos. Bueno, él en su casa, yo en mi casa, ¿no? Sí, sí. ¿Pero por rumbo a dónde o qué? Bueno, yo para allá y tú. ¿Para acá? Sí. ¿Un número de teléfono? Ah, el mismo de siempre. Sí. No, no lo hemos cambiado. Bueno, no hablan ni yo ni los busco. No, quien desee. Tenemos dos teléfonos, ya lo habíamos dicho. Sí, el rojo y el blanco, ¿no? No, el 118-8288 y el 909-5524. Ese ya es en serio, ¿no? Sí, es en serio. Y estamos también, quien guste, pues ahí en Facebook, ahí estamos. Sí, sí. ¿Cuándo regresarían a la tele ya formalmente? ¿Por qué no se integran aquí al equipo de No te Duermas? ¿Qué tal? Fíjate que hace tiempo nos decían, oye, ya están viejitos, ¿no? ¿Qué viejitos? Si apenas tenemos 23 años. Sí. De carrera, ¿no? Así es. Sí, pero empezamos. ¿A los cuántos empezamos? Él me llevaba de la mano. Tenía dos años. Yo tenía dos años. Pues todavía te traía de la mano ahorita que llegaron. Ah, es que anda me jalaron por eso. Esa es otra mano. No, pero sí hace 23 años. Hace 23 añitos. Ya, súmale, tenemos, estábamos en la prepa, estudiando prepa cuando empezamos. ¿Y cómo se les ocurre? ¿A quién se les ocurrió? ¿De qué manera inician como Tilín y Tolón? Ya lo hemos platicado muchas veces, pero una vez más. Ah, pues si quieren ya no, entonces. Entonces ya no lo vamos a decir. Sí, mejor. ¿A quién se les ocurrió? ¿A Tilín o a Tolón? Mejor búscalo en la historia de... Ah, fíjate que... Fue un cumpleaños, un cumpleaños de una familia mía, de pura onda, de puro juego, si quieres tú de broma, ¿sabes qué? Invítanlo, se maquillan y hacen un show para mi prima, para la familia. Hace 23 años, ¿no? O sea, y ahí empezó. De ahí nos fuimos con otra y otra y otra. ¿Pero estuvieron actuación o de repente empezaron... Todo va complementado con todo eso, ¿no? Sí, al principio, bueno, yo de chavo estudié teatro, inicié con el maestro Campa en el Seguro Social y, bueno, después que decidimos ser payasos, pues dijimos, a ver, ¿dónde se profesionaliza uno? Y nos dimos cuenta que hay congresos, que hay escuelas, que hay... Congresos, convenciones, encuentros. Conferencias, encuentros. Y pertenecen, ¿no? A una asociación. Consejo Nacional de Payasos. Sí, y ahí están, ¿quiénes más conocidos? ¿Cepillín? Todos, somos más de... También está el que dice... Platanito. Ah, Platanito. Todos, todos, todos. Somos más de 50 mil payasos en todo México y estamos unidos. Se llama CONAPU, Consejo Nacional de Payasos Unidos. ¿Y estamos unidos? Estamos unidos. ¿Y de qué trata una convención de payasos? ¿Qué es lo que ven en una convención? ¿De qué se trata? ¿Te has quedado sin carga en tu celular? Cada rato. ¿Qué no vas a hacer? Que nada más le haces... ¡Plim! ¡Plim! Ah, llega el momento en que así estamos, se nos baja la pila y a eso vamos a cargar la pila. ¿Con qué? Lo que pasa es que hay talleres, hay talleres de globoflexia, de maquillaje, de actuación, de malabares. Entonces, como dice él, te vas a recargar, vas a... Y aparte se aprende mucho con la experiencia de los otros compañeros también. ¿Y en la asociación tienen un presidente? Sí, Enrique Peña Nieto y bueno, pues aquí... Sí, 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 sí. Ah, perdón, perdón. No, en la asociación de payasos. Ah, perdón, sí. Bueno, nuestro presidente es el payaso de Antón. ¿Y es el más payaso de todos o cómo lo dicen? No, pero es el más viejo. Ah, bueno. De hecho, lo llevan, lo cargan y lo suben. Entonces, sí, muchachos. Es el de los billetes, nada más. Ah, bueno, somos este... Cada quien somos, tenemos una responsabilidad en ese... Nosotros como únicos representantes de Nayarit somos... Y sí, porque llega la delegación de Monterrey y... Y llega Nayarit y nada más. Pero hay varios payasos también aquí en Nayarit, ¿no? Pero no están... ¿No se han registrado? No, no, nada más nos... Tilín, Tolón, nuestro compañero y amigo Clavito, porque él ha asistido. Hay más payasos, pero no han ido a los congresos, entonces no están registrados. Son pocos. Son pocos. Digo, llega la delegación de Nayarit, somos dos o tres. Pero sí son de los más reconocidos, ¿eh? Sí, y la verdad. La gente le sigue... Y los más buenos, ¿eh? Eso sí. No, 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 no. ¿De quién hablas? De ustedes. No, pues, bueno. Tenemos la fortuna de ser longevos en este arte ya. Y, pues, como esto nos rejuvenece, no tenemos la intención de dejarlo. Por lo tanto, seguimos, seguimos. Sabemos que vienen chavos nuevos, nuevas generaciones. Y ojalá haya muchos para que este rollo del payaso no se acabe. Que sigan, ¿no? Porque vienen otras generaciones, así es que vamos a ver qué tal. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y es en serio lo de la propuesta, que se integren al equipo No Te Duermas, ¿eh? Bueno, cada vez que quieras, fíjate, te vamos a... ¿Qué quieres le va a entrar el rating nomás? Ah, bueno. En el siguiente programa. Te sugerimos que hagas una sección de contar chistes y le entramos. Ya está. Y si no, de plano lo compra. No, ¿verdad? Ah, qué chico. Los esperamos en el siguiente programa. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ti, José Luis. Continuamos, continuamos aquí en No Te Duermas. Continuamos con más de No Te Duermas. Están con nosotros los amigos de Internacional Banda. ¡Rápaga! Ahí está, compadre. ¡Fuerte el aplauso! Tranquilo, 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 tranquilo. Señores, es un gusto que estén aquí con nosotros en el primer programa. Son los padrinos de No Te Duermas, compadre. Gracias por el espacio que nos han abierto. Gracias a ustedes, muchachos. Bueno, señores. Nos ven súper bien, súper bien, Ramón, súper bien. El médico Ramón. Pues bueno, platícanos un poquito, Tebo, Banda Ráfaga. Nuevo material discográfico. Así es, pues hasta ahorita. Gracias a toda la producción de aquí de No Te Duermas. Estamos aquí apadrinando el programa. Mil gracias. Estamos ahorita promocionando lo que hemos hecho hasta ahorita con sus amigos de Banda Ráfaga. Los temas estamos ahí promocionando en televisión, en radio. Andamos ahorita promocionando y andamos de gira también. Gracias a Dios, compadre, con nuevo camión, nuevos uniformes o trajes, como lo quieran llamar. Muy bonitos. ¿Les gusta el traje, muchachos? Está muy padre el traje. Señores, vamos a hacer algo muy padre el día de hoy, en esta noche. Vamos a hacer una pequeña dinámica. Necesito a cuatro de los jóvenes de la banda. Bueno, cuatro señores de la banda Ráfaga. Cuatro jóvenes de la tercera edad, señores. Entonces, inicio con Ramón. Pásale, por favor, Ramón. Vente para acá, Ramón, por favor. Venga, Ramón. Cuatro jóvenes de la tercera edad. Aquí está Ramón. Tebo, ¿te quedas también, compadre? El que nunca... Vente para acá también, compadre. Es joven. ¿Quién más? Vente, vente, Juan. ¿O quién? ¿Quién, compadre? O pasamos a Chuy. Vente, Fer, vente, Fer, vente, Fer. Pues ya cinco, no pasa nada aquí, compadre. Ahí están cinco atractivos y elegantes gigolos que van hasta aquí de la banda Ráfaga. Vamos a hacer algo simple, señores. A ustedes les gusta mucho bailar, ¿verdad? Yo sé que sí. Vamos a hacer una pequeña anémica donde voy a decir yo, voy a decir una palabra yo y voy de uno por uno. Cuando diga esa palabra, corta, ustedes tienen que decir una canción con esa palabra. Ahora, si no lo hacen, en seis segundos, vamos a contar todos juntos, vas a pasar al frente, te vamos a cantar el cómo se mata el gusano y vas a bailar sexy atrevidamente, ¿sale? ¿Ok? ¿Entendiste? Señores, comenzamos con esto. Vamos con la primera palabra del primer participante que es mi gran amigo el flaco, que es Fernando. La palabra, la palabra de esta noche es amor. Y todavía hay amor en nuestros corazones. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que toca la trompeta el viejo. Tebo, sí, nada, sí. Ramón, ven para acá, Ramón, por favor. Ven, Tebo, vamos con Tebo, vamos con Tebo. Tebo, tu palabra es basura. Uno, dos. Soy del mal espuma, soy sinceramente, soy la basurita que lleva en el... ¡Alto! Dijimos basura, no basurita. Pásale al frente. Al frente. Permítame, todos juntos dice, ¿y cómo se mata el gusano? ¿Y cómo se mata el gusano? Se mata así, se mata así, 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 así. Dele la patada, no pasa nada, compadre. Oye, ahora, compadre, ahora vamos con el tercero. Tu nombre, por favor, viejón. Oscar. Oscar, tu palabra es árbol. Y aquí me voy a estar hasta que retoñe este árbol. La primera flor que dé, será para mi padre. Ahí está, ahí está. Y... Y... Un minuto. Ok, compadre. Vamos, uno más, uno más. Vente, compadre, vente. El nombre de los más jovencitos, compadre. Así es que, ¿tu nombre? Richard. Richard, tu palabra es clarinete. No, la pusiste trabajosa, compadre. Cuatro, cinco, seis. Richard lo mueve, lo baila, lo goza. Así. Y cómo se mata el gusano. Y cómo se mata el gusano. Se mata así, se mata así, 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 así. Ahí está, compadre. Ahí estamos, amigos de la banda. Nos van a seguir acompañando en el programa, que es No te Duermas, compadre. Vamos con Marifer. Muchísimas gracias, Giovanni. Y, bueno, como el día de hoy, ustedes saben, estamos estrenando set. Y detrás de mí se encuentra una fotografía muy importante para nosotros. Ya que es de nuestro amigo Ángel Lomelí. Ustedes pueden ver esta fotografía y muchas más en su página Foto México, perdón, Foto Nayarit, en Twitter y en Instagram también. Y su Facebook es Nayarit México, Paraíso del Pacífico. Ahí pueden encontrarla. Así que, nosotros vamos a una cápsula de nuestro amigo Giovanni. Ah, claro que sí. Y continuamos con más aquí en No te Duermas. Dicen que me han visto, que no se me quita. Amigo, buenas noches. Amigos de No te Duermas. Estamos en la primer cápsula. Compadre, nos acompaña una gran agrupación. Los número uno son de Norteño Banda. Ellos. Zona de Arraque. Ahí están, compadito. Sí, dicen los chavalones que saben cocinar. Eso lo vamos a ver porque estamos hoy aquí en el Caporal. Compadre, esto es No te Duermas. Que ando de aquí pa' allá y a pa' acá de parranda. Que no se canse Norteño y que no pare la banda. Estamos puestos, dispuestos y dispuestos a mistear. Esta receta que según mi compa Lupe sabe, pero solamente el especial, si el encargado, el chef, el único, es mi compa Gustavo. Aquí están ya las porciones de todo lo que se le va a poner, compadre. José, ¿entendiste bien? Sí, sí, vamos a prepararlo bien. Ok, ¿me puedes explicar qué es lo que hay aquí, por favor? Ok, sí, es pimiento verde, pulpo, camarón, queso. Bueno, ahí estoy preparando el compa José, compadre, ya el sartén tiene un poco de mantequilla para que sepa rico. En lo que el compa José y el compa Gustavo le ponen aquí las ganas, compadre, para que quede súper bien este rico platillo que es el caporal. Otras dicen que ojo alegre, dicen que me han visto, que no se me quita lo cabrón. Bueno, compita Rudy, platican nuestras próximas presentaciones aquí en la capital, compadre. Mira, la próxima presentación, esperábamos, nos vemos allá en San Cayetano. Próximamente estaremos en Islán del Río, también en Abarrete, el día 12 de este mes. Nos vemos ahí, están todos cordialmente invitados. Se canse norteño y que no pare la banda, estamos puestos dispuestos y dispuestos a pistear. ¿Algún dueto con alguna banda, algún otro grupo norteño? Así es, estamos haciendo ahí, próximamente viene otro material, otro disquito en vivo ahí, con los compañeros de la banda La Taberna. Que pues, pues hay que hacer funciones nuevas, hay que confusionar con los amigos, ¿por qué no? Si a la gente le gusta, pues hay que hacerlo. Que soy volado, no sé por qué lo habrán dicho, otras dicen que ojo alegre, dicen que me han visto, que no se me quita. Oye, gracias a Dios, mucha gente que le ha gustado nuestro trabajo, nuestras presentaciones por allá y pues, vamos abriendo puertas y poco a poco. Poco a poquito, lejones, a ver, saludo muy especial para toda la raza de Lombi Cerro Blanco, compadre, saludo para todos ellos. Te quiero tanto, 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 tanto amor, que ya no puedo más, que ya no puedo más. Ahí quedó el platillo, compadre, ¿qué se llama, Gustavo? Platillo Caporal. Ahí está, compadre. Gracias, Gustavo, por darnos las indicaciones y pues, bueno, un chef conocido internacionalmente, el viejón. Y aquí está el caporal, compadre, lo pueden encontrar haciendo variedad de platillos. Mi compa José Viejón, ¿gracias por prepararlo? No, no, nada, un placer, gracias a ti. Viejón, compadre, Juanjo. No, pues, muchas gracias por la invitación, por el espacio y pues, esperemos que les guste aquí el platillo preparado por nuestro amigo José Guadalupe y les va a gustar. Y compadre, a la orden, al millón, viejón, muchas gracias por la invitación y aquí estamos a la orden, sus amigos de Zona de Arranque. Pa' que me quiero embroncar. Ahí tuvimos a Zona de Arranque y, bueno, tenemos una invitada. Especial, Atucarima y Yari Carrillo. Ella es Premio Nacional de la Juventud en Fomento a la Cultura Indígena. Además, nos trae este libro que se llama Tanyuki, que significa Nuestra Voz. Y, bueno, vamos a platicar un poquito con ella respecto al premio que recibió el año pasado de este libro y, por supuesto, que nos enseña algunas palabras básicas de la lengua wixárika. Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Pamparios? Aquí estamos acompañándote en tu programa de No te Duermas. ¿Cómo se dice No te Duermas? Pecaucuni. ¿Cómo? Pecaucuni. Pecaucuni. Muy bien. ¿Cómo se dice Hola? Keaku. 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 Platícanos un poquito del libro y también del premio. Primero, el libro. Muy bien. Pues es un libro, básicamente, como si obtuvieras un libro de inglés para aprender inglés, a escribir y hablar inglés. Pero este libro va enfocado a la lengua wixárika. Viene la primera unidad, la primera parte, que empiezas con el léxico y la gramática de la lengua wixárika, cómo se debe utilizar, qué letras de la lengua wixárika tienes que aprender para escribir y hablar. Eres maestra, ¿no?, también enseñando la lengua wixárika. ¿Es difícil para tus alumnos? ¿Les ha dificultado? No, he tenido éxito en mis alumnos. Tengo un alumno que domina, dominó la lengua wixárika en el tiempo de seis meses. Además, aparte de que él ya domina otras lenguas, como el árabe, el francés y el inglés. Y bueno, el wixárika se le facilitó bastante. O sea, que en seis meses podemos aprender. Sí, en seis meses. Sí. Platícanos del premio antes de hablar algunas palabras, pues, de esta lengua. Así es. Bueno, estamos galardonados con el Premio Nacional de la Juventud, del cual Nayarit está a nivel nacional con esta presea. Y nos sentimos muy orgullosos y más comprometidos en resaltar la cultura de los jóvenes y de la cultura indígena de nuestro estado en Nayarit. ¿Cómo fue que participaste? ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Qué fue lo que presentaste? Así es. Y bueno, es una convocatoria a nivel nacional, más de 1.800 jóvenes participantes. Y bueno, nosotros fuimos elegidos en la categoría B, en fortalecimiento de la cultura indígena. Y bueno, es un trabajo que estamos haciendo desde hace más de 12 años, con la difusión de la cultura, desde gastronomía, música, lengua, y bueno, todo lo que significa hacer, fortalecer la cultura indígena de nuestro estado. Muy bien, pues, felicidades. Y vamos a aprender algunas palabras. A mí me gustaría, ya dijimos hola, que dijimos que acu. ¿Dónde las pongo para que se vean bien las palabras? Ahí está bien. Que se vean bien. Entonces, ¿cómo se pronuncia? Así es, y bueno, ese es un saludo en general que lo utilizamos los we raritari. Así nos autonombramos, que acu. Que acu. Es un saludo. Para todos. Muy bien. Otro tenemos, ¿cómo decir? Mi amigo. Nejamiku. Nejamiku. Ahí lo tenemos. ¿Cómo se escribe? Está bien escrito, ¿verdad? Sí, está muy bien. Bueno, tú me asesoraste aquí en la escritura de eso. Nejamiku. Es mi amigo. Más así. Más para arriba. Así. Así es. Para abajo. Ok. Ahí tenemos. Nejamiku. Es mi amigo. Otras palabras es mujer. La palabra de arriba. Uka Uimari. Otra vez. Uka Uimari. Uka Uimari. Y es mujer, mujer bonita. Y Uki Temaiku. Mujer, hombre guapo, perdón. Este me lo han de decir a mí seguido. Uki Temaiku. Uki Temaiku. Guapo. Bien. Mi cuñado. Nekema. Nekema. Sí. Nekema, sí. Nomás se dice. Así es. Otra palabra importante. Hermanos. Así es. Esa palabra la utilizamos bastante nosotros porque, bueno, aquí pues no hay diferencias. Todos nos decimos Iguamarirri, aunque no nos conozcamos, aunque no seamos hermanos de sangre, siempre utilizamos esa palabra Iguamarirri. Muy bien. Tenemos hermanos. Único o mi único. Así le vas a poner a tu hijo, me estás diciendo, ¿no? Sí, me sé a mí. Que próximamente vas a estar ya dando a luz. ¿Cuánto te falta, por cierto? Ya, yo creo que un mes. Un mes. Y le vas a poner Ne-Sewi. Ne-Sewi. ¿Qué significa? Mi único. Mi único. Mi único. Mi corazón. Es la siguiente palabra. Aquí tenemos cómo se escribe. Ne-Iyari. Ne-Iyari. Bueno, ahí lo puedes generalizar. Tiene mucho sentido, mucho contenido esa palabra porque es el centro de todo. Ne-Iyari. Todos tenemos un corazón. La tierra tiene un corazón. Todo, todo lo que vemos y tocamos tiene un centro que es Ne-Iyari, el corazón. Otra palabra, por favor. Palabras importantes. La de arriba. Ne-Iyari. ¿Cómo? Ne-Iyari. 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 Así se dice. Ne-Iyari, por favor. La X es como R. La X la utilizamos como doble R. Ajá. Ne-Iyari. 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 Por favor. Ajá. Y abajo, donde dice Pampariyuchi. Pampariyuchi. Muchas gracias. Muchas gracias, Pampariyuchi. La palabra que sigue es te quiero. ¿Cómo se dice? Está bien larguísima. Está bien larguísima. Ne-Iyari. 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 Te quiero. Te quiero. Otra palabra, ¿qué estás haciendo? Es una pregunta. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se dice? Que petit yurian. Que petit yurian. Muy bien. A diario se utiliza. A diario hay que utilizar estas palabras. Pues muchísimas gracias, Pampariyuchi. ¿Está bien dicho? Pampariyuchi. ¿Me ayudas a mandar con María Fernanda a otra sección? ¿Sí? Así es. Una sección de terror. Una de miedo, ¿verdad? Es una sección de miedo. Bueno, vamos con nuestra amiga María Fernanda. No, pero también en lengua wixárika. Como María Fernanda te purreía yo. Chilacaria. Bucatepec. Muchísimas gracias. Y bueno, ya hoy también te estrenamos una nueva sección que se llama Nocturna. ¿Qué tal? Pues vamos con nuestro amigo Tony Carranza que va a estrenar esta sección. Así que esperemos les dé mucho miedo y no se duerman. No es así que pasan por un lado y todo, pero me da miedo. Hay veces que se viene el perro, el chiquito que estaba ahí, se viene ahí conmigo y se acuesta también. Y toda la noche ladra y ladra. Ya no pudimos estar en paz porque se sentía... La vibra, ¿verdad? Un ambiente muy tenso. Ellos aseguran haber visto fenómenos paranormales cerca del panteón de la cantera. Motivo por el cual un equipo de No te duermas acudimos a tratar de encontrar explicaciones. La noche fría hacía más sensible la piel, que fácil se enchinaba con cualquier sonido. Escuchamos que alguien o algo se movía entre las nubes. Por la hora y el lugar, no podíamos pensar en encontrarnos a un visitante nocturno. A pesar de su corte edad, a Matthew no le da miedo estar en el camposanto toda la noche. Y en su casa, que está a unos metros del panteón, asegura que también ha tenido visitas paranormales. Le voy a enseñar una foto. Hablaste a mí, me dijeron que ya estaba... ¿Y eso sucedió aquí en el baño de tu casa? De hecho fue hace como unas... ¿Y cuando lo viste qué sentiste o qué dijiste o qué ando? Pues sí más usted. La puse aquí para que vean que no hay un ventaje donde están todas las demás fotos. Sí, sí, sí. Veamos la foto. No podía creer en esto, en esto, pero con todo lo que vi, ahora sí ya creo. Estamos llegando ya prácticamente al final de este primer programa, No te duermas. Esperemos que les haya gustado. ¿Ustedes cómo se sintieron el día de hoy? Felices, felices de este nuevo proyecto. Y los esperamos, recuerden, el próximo viernes a las nueve de la noche. En punto, eh. Nueve en punto de la noche, el próximo viernes. Más sorpresas, grandes invitados. Y esperemos que el programa les haya gustado a muchos amigos. Lo estamos haciendo con el corazón, como ya les habíamos dicho. Y bueno, yo me despido con esta palabra, Pampari Yuzzi, que nos enseñó Icari. Un saludo también para la persona que me regaló esta cachucha de viejón. Saluditos al compita. Y pues vamos con más música, ¿les parece? Despedimos del programa. Claro, banda ráfaga. Que es internacionalmente conocida ya como la banda ráfaga. Nos pedimos con un gran tema que es la danza. Coyote, esto es No te duermas. A bailar verdes. Banda ráfaga. Banda ráfaga. Banda ráfaga. Y ahora vamos a bailar. La danza Coyote sin parar. Con un rinquito para allá. Otro rinquito para acá. Te vienes, te vienes a bailar. Como el coyote que va a cazar. Agarra su presa y a gozar. Y ahora vamos a bailar. La danza Coyote sin parar. Con un rinquito para allá. Otro rinquito para acá. Te vienes, te vienes a bailar. Como el coyote que va a cazar. Agarra su presa y a gozar. Agarra su presa y a gozar. Amarra su presa y a gozar. Amarra su presa y a gozar. Como el coyote que va a cazar. Amarra su presa y a gozar. Amarra su presa y a gozar. Y ahora vamos a bailar, la danza del coyote sin parar, con un brinquito para allá, otro brinquito para acá. Te vienes, te vienes a bailar, con el coyote que va a cazar, agarra su presa y a gozar. Y ahora vamos a bailar, la danza del coyote sin parar, con un brinquito para allá, otro brinquito para acá. Te vienes, te vienes a bailar, con el coyote que va a cazar, agarra su presa y a gozar. Gracias por ver el video.